el expresidente del perú francisco sagasti decidió no quedarse callado luego de que el aislador de renovación popular alejandro muñante intentó minimizarlo alegando que es el encargado de la presidencia de la república esto sucedió después que el también escritor se hiciera presente ante la comisión de fiscalización ante ello la respuesta del expresidente no tardó en responder sobre esa referencia por lo que pidió que respete la constitución y le recordó lo que éste indica cabe precisar que el también es congresista segasti fue citado por la comisión de fiscalización para que responda acerca de las supuestas irregularidades en la compra de vacunas en este sentido indicó que la negociación y compra estuvo a cargo de los representantes del ministerio de salud como también de relaciones exteriores luego de lo sucedido el último miércoles 3 de noviembre el congresista muñante manifestó que su intención no ha sido menospreciarlo no obstante refiere que técnicamente fue encargatura de la presidencia de la república porque no asume el mando por elección popular fue un presidente del congreso que tuvo la función de ser presidente de la república en un periodo de transición no ha intentado ningunear de ninguna manera y cree que no está a la altura de poder hacerlo sin embargo a su juicio fue una encargatura esto fue lo que declaró el parlamentario de renovación popular a canal n asimismo justificó las palabras con las que se refirió al ex gobernador peruano en la sesión y que intentó darle otro enfoque al cargo que él ha tenido es importante que de una u otra manera revisar y reflexionar sobre la sucesión presidencial cuando un presidente del congreso asume la presidencia esto fue lo que argumentó como se recuerda el entonces congresista segasti fue elegido presidente de la república luego de la renuncia de manuel merino quien tuvo que dejar el cargo a sólo cinco días de haber sido juramentado durante su gobierno se realizaron muchas en contra de su mandato tras la moción de vacancia contra martín vizcarra ante ello primero segasti fue elegido titular del parlamento con la finalidad de ser el máximo representante del perú suscríbete activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo te enteres de lo que ocurre en perú al instante también recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también darle like a este vídeo para así estar apoyando este canal y y